Y su opinión sobre el enfrentamiento a Burgos Villarán. Sí, porque hay toda una preocupación, doctor Castañeda, por una serie de obras que están detenidas. El tema este del túnel de RIMAC, y la verdad, ¿qué opina usted? El tema del Metropolitano también, ¿hay problemas de desfases en la atención al público? Paró en feriado. No, pero además se han robado hasta los semáforos dentro del Metropolitano, hay una serie de robos. Bueno, vamos a comenzar primero, porque tiene varias preguntas su confirmación. Lo primero, el túnel es injusto que esté detenido, dijeron, y lo hicieron durante la campaña malamente, incluso sacaron un volante donde se cae el túnel. No es así. El túnel está perfectamente, o se está haciendo muy bien, está interviniendo ahí Graña y se hace como supervisores. Cuando se está acabando, hay algunos derrumbes. Paralizaron el túnel, paralizaron también, por ejemplo, la obra de Primavera y Angamos, a raíz de la prensa fue que la tuvieron que abrir, allí aún está paralizado. El tercer piso lo abrieron a regañadientes. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué cree usted que está pasando? No sé, yo no quisiera ponerme, digamos, en una condición de juez, sino simplemente de observador. Lo que yo veo es que hay un total desgobierno, no se sabe qué cosa hacer. Creo que ahí se han entretenido mucho en sacar las placas. Por ejemplo, fíjese, le voy a contar una cosa anecdótica. El otro día estuve en el centro de Lima. ¿Se acuerda del Parque de la Cultura Luis Alberto Sánchez? Correcto. Que incluso fue inaugurado también con el presidente de la República, que quedó bello. Lo han dejado secarse, ahora ponen un panel ahí en el cual dicen cómo estaba antes el colmo, lo han dejado secar ellos mismos, y ahora como que lo están rehabilitando, etc. Igual lo hicieron en todo el Metropolitano, las vías verdes, o las partes verdes han sido cuidadas, o ya son resembradas. Entonces, a mí me da la impresión, a veces, que están atrasando todas las obras para después aparecer o imputarles alguna falla, y luego aparecerla como si fueran hechura de ellos. 6.500 semáforos se han quedado pendientes, deberían estar ya concluidos, la central semafórica debería estar concluida. Canta Callao, que es una avenida extraordinaria, también está paralizada, ahí aún está paralizado, lo están deteniendo. Hay una serie de proyectos, por ejemplo, en cartera, hay más de mil millones de proyectos en cartera. O sea, toda la Costa Verde, Arenar, por ejemplo, todo lo que es la herradura, también está dejado de lado. La ampliación, continuando todo lo que es la Panamericana Norte, luego en la Panamericana Sur también, hasta Lipio Ponce, luego en la carretera central, un viaducto también pendiente. ¿O sea, estamos hablando de competencia o de motivaciones políticas, doctor Castañeda? De repente se suman las dos. Ok. Bien, doctor Castañeda, muchísimas gracias por estas declaraciones, sus primeras declaraciones luego de abandonar la...